¿Qué significa mi cabello para mí? Bueno, ¿qué significa mi cabello para mí? Realmente significa libertad, puedo ser yo, no sé, siento que a través del cabello uno puede expresar muchas cosas de su personalidad y eso es lo que en estos momentos yo estoy haciendo a través de mi cabello. Durante mucho tiempo sentí que tenía como muchas cosas escondidas y ya con la libertad de mi cabello siento que ya puedo expresar más lo que yo soy por dentro.